Así es, bueno, tenemos que implementar lo que es educación vial, hacer conciencia con los jóvenes, ya vienen las vacaciones, y pues bueno, si beben, que no conduzcan. La gente que conduce, que lo haga con cinturón, con las medidas precauciones para que puedan conducir correctamente. Señor Cervillo, también tenemos ahí la adquisición de licencias para manejar. ¿Cuál es el costo y cómo usted está respondiendo a la gente? Así es, bueno, la gente a inicios del año 2015 se vio un poquito aumentado las licencias, y bueno, el costo son 503 pesos al público, de dos años. ¿Algún mensaje para la gente para que no vayan a incurrir en multas o algo así? Bueno, le sugerimos que toda la gente lleve principalmente los documentos necesarios cuando conduzcan la licencia, la tarjeta de circulación, y que lo hagan con precaución todas las conducciones que hagan. ¿Cuáles son los requisitos para adquirir la licencia? La licencia es, bueno, por primera vez, es credencial de lector, copia, la CUR y comprobante de domicilio. Y la gente que ya tiene licencia para renovar, no más la licencia anterior. ¿No tarda mucho este trámite? Aproximadamente cinco minutos, es rápido, es rápido.